Hola, bien llegados a este vídeo que es un poco especial porque es un vídeo en el que doy respuestas a varias preguntas que ha realizado Virginia, una de las alumnas de la formación en neurochamanismo. Y como me han parecido muy interesantes y además bastante largas de explicar en un texto en el foro, pues me he decidido hacer un vídeo sobre ellas. Siguiente cuestión. A nivel más práctico, también le sigo dando vueltas al cambio del deseo. Aquí Virginia se está refiriendo a las prácticas que hacemos dentro del curso. En el curso nos proponemos un deseo y lo detallamos. Y una de las premisas que tomamos con ese deseo es que no lo podemos cambiar. Bien, entonces todo lo que va a argumentar detrás viene a colación de esto. Haciendo el repaso, me venía el pensamiento de que cambiar el deseo no sólo no es malo, sino que es lógico. Si yo libero energía y patrones, por fuerza mi deseo debe cambiar. ¿No sería más acertado desear algo más genérico? ¿O la sensación que eso me genera? Por ejemplo, yo deseo dedicarme a pintar, pero en realidad, liberando, me doy cuenta de que no deseo pintar, sino que deseo que en mi vida haya creatividad. Y me da igual que sea pintando que haciendo pulseras. Mi deseo de pintar podría estar basado en que yo tengo ciertas creencias acerca de la pintura o del resto de artes. Si me quito esa creencia, inevitablemente el deseo debe cambiar. ¿No? Si pido creatividad, lo cubro todo. O, por ejemplo, si pido que mi trabajo sea de una forma o de otra y libero la creencia de que necesito trabajar para vivir, necesariamente mi deseo va a cambiar. Detalles. Entonces, primero, elegimos un deseo partiendo siempre de carencias. Nosotros deseamos porque hay algo en mí que me sobra o que me falta. Y, por lo tanto, quiero llegar a un estado de mayor bienestar a través de ese deseo. Cuando no tenemos en cuenta nuestra capacidad de crear la realidad, entonces ponemos en el exterior el poder de cambio, de esa sensación interna que yo quiero transformar. Esa sensación sería aquello que me sobra o aquello que me falta. Entonces, lo externo me va a ayudar a cambiarlo. Cuando empezamos a trabajar con los conocimientos iniciáticos, cambia totalmente la perspectiva. Ya no es lo externo lo que va a cambiar eso que me sobra o que me falta, sino que yo me doy cuenta de que es algo interno a mí. Porque hay algo en mí que me hace sentir que sobra o que falta. Y, por lo tanto, cuando me pongo un deseo, ese deseo es como la excusa que yo puedo emplear para lograr ese cambio interno. ¿Qué me va a aportar desear? Pues que, cuando me ponga a avanzar hacia la consecución del deseo, voy a ir materializando en mi vida todo aquello que está en contra de ese deseo. Y, por lo tanto, al verlo en el exterior, me va a resultar mucho más fácil identificar cuáles son los conflictos, las energías internas que tengo que trascender para poder llegar hasta el deseo. Según vamos haciendo ese proceso, está claro que iremos cambiando de idea. Porque, según cambia nuestro estado interno, también van a cambiar nuestras percepciones y van a cambiar nuestros procesamientos mentales, nuestras ideas. ¿Qué ocurre? Que llegará un momento en el que me doy cuenta de que yo no necesito ese deseo. Porque ya se ha producido un cambio interno lo suficientemente grande. ¿Por qué es interesante seguir manteniendo el deseo? Porque, punto primero, puedo estar engañándome y todavía tener internamente conflictos que no estén resueltos, pero mi mente me da justificaciones de ya no es necesario seguir avanzando. Luego llegar hasta el deseo me va a ayudar a desenmascarar todas esas trampas. Y, por otro lado, el que no se haya cumplido el deseo todavía está indicando que hay algo que hace que sea incoherente lo que yo digo con lo que yo siento o mi intención con mi energía. Bien. Por tanto, llegar al deseo va a desenmascarar todo eso que esté ahí oculto. Esto, en el lenguaje iniciático, lo suelen frasear de la manera de que hay que ser, hay que mantener una ética impecable y que si tú has dicho algo lo tienes que conseguir. Bien. Bueno, es una manera de impulsarte a que sigas avanzando y que encuentres todas esas trampas. Bien. Te lo dicen de una manera así como un tanto fuerte para evocar esas sensaciones internas de, no, es que debes conseguirlo porque si no estarás fallando. Bueno, a mí me parece que se puede conseguir de otras maneras también si explicamos exactamente cuál es el fondo de lo que se intenta conseguir manteniendo ese deseo. Gracias. Gracias. Gracias.